Las curiosidades del organismo humano, las curiosidades de todas y cada una de las partes que conforman nuestro cuerpo, tanto físico como mental. Y en esta ocasión quiero hacerles a ustedes, amigas, amigos, una atenta pregunta. Quiero que ustedes me contesten si saben cuál es la parte de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, física o mental, que se examina a sí misma. Analícenlo, piénsenlo. Creo que ya tuvieron suficiente para de inmediato detectar cuál es la parte de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, física o mental, que se analiza a sí misma. Solo hay una. ¿Cuál es? Es nuestra inteligencia. Desde que el Supremo Creador tuvo a bien crear al hombre, lo dotó de inteligencia, de esa capacidad de poder conocer, de poder analizar, de poder entender todo lo que nos rodea por medio del intelecto. Y desde luego, amigas, amigos, que la inteligencia es la única cualidad de nuestro cuerpo que se analiza y se examina a sí misma. Porque la inteligencia es la única capacidad, la única parte pensante que tenemos en nuestro organismo. Los ojos no piensan. La nariz no piensa. La boca no piensa. Las manos, nuestras manos no piensan. La inteligencia es el único motor, el único motor de nuestro cuerpo que se analiza a sí misma y que dirige sus órdenes al resto del cuerpo. Voy a guasearlos un poquito. Hace ya muchos años había una serie radiofónica y unas revistas que se referían a un personaje. Calimán, el hombre increíble, y él decía que quien domina la mente, domina cualquier cosa. Caemos entonces a la razón de que sólo la inteligencia es la que se examina a sí misma.